Música 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 No pica nada Lento Lento, si pero el lento Se me hundió Música 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 Cómo disfruta ese pique, cómo disfruta ese pique, marionista. No. Cancelá, cancelá, llevela hasta donde usted quiere, diría mi amiguito Pedro. ¿Pues eso, pa, señor Pejamá? No, no, la puesta ya está ahí. Las últimas diez veces, más o menos. Mucha miedo. Voy a sacarlo más. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el duelo con Agustín. A ver, ¿quién saca primero la taru? Voy a esperar que saque ahí. A ver qué onda. Cuando estés, cuando estés. Ah, bueno. Me quedó rengo, me quedó rengo. Agustín. Agustín. Vamos, Agustín. Agustín. Ganó Agustín el desafío, bien. Vamos, Agustín. Muy bien. Bien, bien ganado. ¿Alguno me tenía que ganar? Pero el mejor de tres, ¿no era? No. Pero para, a ver, no vamos a hacer de uno, boludo. Como los nenes, che. ¿Hacemos otro mejor de tres? No, este, 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 este. Chabas una. No, otro a mejor de tres, vamos. Bueno, este ganó. Primero te lo ganó. Ok. Hacías muy bien. Buscamos otro lugar donde estén más, más activas. Bueno. Vamos, malo. ¿Cómo estás? No, no, bueno. Dijimos que buscamos otro lugar. Yo, yo ya estoy. Ya tiene una adentro, fuiste. No pican, dijo el guía. Che. ¿Pica o no pica? Bueno, lo hacemos acá. Listo. Va. No, ¿por qué? Una Agustín. El mejor de tres. Te gana, pelotudo, que me está cargando. Una Agustín. Pero dije... A cara de perro, ¿eh? A cara de perro. Si quieren, por calidad, no. Mirá. No, no. No, mirá mi hinchada. Mirá quién hincha por mí. No, no, por vos nunca. Tenés la roca, te la miré. Por vos nunca. Olvidaste. Mirá, hay otro que se prendió en el torneo, me parece, también, ¿eh? El tapadito, ¿eh? El tapadito. No hablé más de fútbol, pero casi un poco. Hablamos gente del torneo nacional y... ¿Cómo robaron esas fumadas? Es un chiqui. Qué era bro de que yo. Sí, te tiré. Oh, qué quilombo de caña. ¿Qué pasa? Agustín está hoy vino afiladísimo. Muy, muy afilado, Agustín. Muy afilado. Ahí se rompieron las cañas entre ellos. ¿Qué estás pescando, Pablo? Dos lados, dos al golpe. Cayó un pico dijo. Mirá. ¿Qué haces, hijo de puta, entre todas las truchas? El matador, el matador. Sí, 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 sí. Alá, boludo, hay uno de acá, ahí. Linda, ¿eh? ¿No te vi que eras vos, boludo? Si no me avisás, veía quilombo de agua, pero no sabía quién era. Uy, ¿cómo va, papá? Ah, hermosa, vamos. Y acá te dije, ahí es mejor, olvidate de lo mejor tamaño. Se te dio, se te dio. A mí se me enganchó, ¿eh? Vamos. No, vamos a ver a la calucha de la boca. Otro más. Mirá. Uh, mirá. Uh, mirá la hora que hace. A ver cómo hacerte que se... Nosotros venimos atrás levantando todas las que mueves, ¿ah? Mirá. La estoy haciendo que mueva para que active, que active. Exacto, exacto. Muy buena. Cuatro kilos y medio. Cinco. Es la carnada de la tuya, grado. Mirá. A ver el nudo, a ver el nudo. Mirá. Che, sigue aguantando el nudo, ¿eh? Mirá. Mirá. ¿Qué nudo es, Mariano? El gordo, es la carnada de la tuya. El récord le hice a... La zurda, ahí dice que no. Para Edgar, fascistoide. Guarda atrás, ¿eh? Espérate, Panchi. Vaya, vaya, vaya. Solo. Ahora se... Para él, trae. Ahora se enganchó solo, boludo. Dale. Se engancha solo el pescado. Tiene razón, Huguito. Se enganchó solo. Dice, mirá. 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 ¿Qué carucho? No, no. El naranja no pesca, mirá. No pesca aventura. No pesca aventura. Vamos a ver el tamaño, a ver. Ah, no, no. No, no. No, no, vamos a ver el tamaño, no. No, Panchi. Ahora, tamaño. El problema es el color, boludo. Ah, mirá, mirá, mirá. Guarda que la come. Guarda que la come. Un bocado. Bueno, se va acá la amiga. Mirá. Hermoso, mirá. ¿Vos querés... No hay precio? Un lugar virgen, dijo. Mirá. Para todo esto... No, no importa. Ahora metemos alguna cosa. Bueno, terminamos acá de hacer la comilona. Muy rico todo. Pero, miren, miren lo que es. Lleno de botella, botella, botella. Botella. Lata de cerveza. Un desastre. Un desastre. Más latas de cerveza. Desastre, desastre. Botella de vino. Cigarrillo. Así que, bueno. Ahora vamos a agarrar y vamos a juntar. Lo que más podamos. Pero, si venimos a pescar, lleven las botellas. Lleven, muchachos. Miren lo que es esto. Año debe tener eso. Lata. No sean mugrientos. Lo sé que está Agustín. ¿Qué puede hacer el mecánico? No, no, no. No tira el... El corte de batería tocaron. No, no, no está bien. No, no, no. No se va a dar el corte de batería. Está lleno de agua. No importa. Muy bonita. Que tiene que tocar el corte de batería. Muy bonita. Que se debe haber sido maldad. Me digo que tenés que tocar las corte de batería. El chico sabe. Estás al aire, Pablo Callate, callate la boca, Pablo Callate la boca, por favor Callate la boca Callate la boca, Pablo, por favor Mirá, mirá Contenedor Mirá Arribaño Acá lo que rinde es la cucha No me vengan con otra cosa Chao, vía A mí fue a buscar la pancha para que la pierda Claro El cagón no fue, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está, ahí está, triplete, triplete, vamos para la foto, para la foto, para la foto, mira Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, esa Gigante, gigante Listo, todos al lado, agarró el Fachi, vamos Fachi Le roba allá al fondo, no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, Cris Acá, boludo, digo, acá, muy buena, muy buena, se comió todo, boludo Uy, mirá que linda que está, boludo, mirá las manchas Una tornazol Permiso Agarre, agarre, agarre Ah, el sol nos está pegando las gambas Mirá La próxima sacó la balanza y la pesábamos, loco, un poquito Si, si, tenés pesada la mía Sí ¿Viste eso allá? Ahora vamos a tirar Ah, esa falta, mirá Por ahí Ahí, un poquito más Gracias, Pablito Ahí Ahí Está bien enútil ahí arriba del pasto No lo sé, pero ya hemos salto ¿Vos la he creído o te ayudó? No, guarda, boludo Pedí una, pedí una, pedí una pinza Toma, toma Pará ¿Se va? Hermosa Hermosa Mirá ¿Qué es eso? Vete un poquito más solo Vete 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 Un azul Un azul Un azul Un azul Un azul Un azul Es lo que es Tenés el boga atrás tuyo, Mario Cristian No se la presta del gordo que se la señora faltó Je Listo Al agua, amiga Pesca con revolución Amigo de pesca al golpe Voy a sacar la Z-Man Y voy a poner la Rani La famosa Rani Rodolfo, Rani La Rani Rodolfo Mirá Terrible Esta es terrible Qué actor, por dios Sí Un actorazo, Rodolfo De tu época Sí ¿Piaste la cuchara? ¿No la pusiste? ¿No la pusiste? Mirá que la cuchara en serio me está diciendo ¿Cosas que pasan, Pablo? Podría que bajar y cojarla Hay 4500 centígrados Hay 4500 centígrados Hay 4500 centígrados Hay 4500 centígrados No, no, no Yo no puedo creer lo que estoy viendo Bueno, y mandate vos Miré la cuchara Blue Fox número 5 Con un Dailander nuevo De doble cola verde Con plomo dentro Y el anzalo con plomo Bien, Pablo Seguí así ¿No flota eso? Cuéntale, cuéntale Un metro y sesenta Un metro y sesenta ¿Vos tanto me decís que hay? Dale Un metro y sesenta Un metro y sesenta Un metro y medio No, no, no Si es un monstruo No, no Si él para tener razón No anda con chiquitaje No, no No, no No, no Ya perdí el iPhone Volvido a un metro y medio Y tuve dos horas Para comprarlo Linda Pesca y devolución Como corresponde Ya para las empanadas Ya sacaron Así que ahora empezar a devolver No, ahora para la tarta Pablo también tiene ahí A ver que tenés Bien, Pablo Y mira Uy Ya me pico Ahí está, ahí está, ahí está Pico Uy Ay, qué lástima Son así estos Mira Panchito Ya te está Un metro y medio Asi Son las 3 y medio Así falta de mediador Mira Daniel ¿Tú eres si cincuenta? Disculpame igual De 20 minutos ¡Aaah! Está mal Agu Veinte minutos hasta mirando el sol Miren a quien tiré a la cancha, ¿quién está ahí? ¡Acá va! ¡Está prima de tiro! ¡No! 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 Más de vuelta, erramos eh, pero bueno, el pique lo tuvimos. Segundo tiro. El mochilago está como loco, que quiere pinchar algo. A comer. Traela a la lancha, subila. Tan jetón tiene que ser gordo. Subila no la vas a perder. Tan jetón. Y encima de chico. Subila, subila gordo. ¿Sabiste lo que era? Subila a la lancha gordo. Tan jetón tiene que ser gordo. Subila a la lancha virgo. Que gordo jetón que es. Subila a la lancha, si no lo cuentas. Que linda queda. Que linda queda boludo. que linda taruco subila a la lancha si no nos cuenta eso en la competencia cuenta Mariano? no hace una hora que yo estoy tirando para allá que bárbaro pero porque es una verga el multi ese boludo esta bien porque no me lo hicieron? te pico ahi no? me dijiste tenes un riz y te dije este boli gris y no me contestaste fue el primero que te dije que quiere que haga? no se ni que hacer que me tiraste? ahi esta panchi de vuelta ahi esta panchi mirá guarda no 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 eso sube gordo jeton suba la lancha suba la lancha gordo gordo jeton ahi esta ahi esta gordo puto tomá en tu jeta en tu jeta tomá gordo es la tercera consecutiva es la tercera consecutiva querrá que gordo mirá la arrancaste toda la cara pobrecita boludo foto mínimo 3 kilos esto 2 kilos 200 ah mierda que engordan con vos parece que hacen tu dieta? 2 kilos 200 si no te la peso y te la peso en tu jeta gordo te las quemo panchi las otras me las queso quemar no 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 dio resultado le clave 3 en la jeta tomá tomá gordo dale si 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 y ahora le clavo la cuarta y chavalito guardo la caña listo no pesco mas le dije panchi te dije que había dorado clavalo 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 subilo a la lancha clavalo 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 vamos panchi te dije que había dorado te lo dije mirá hace una hora le estas diciendo yo le estoy diciendo hace una hora mirá que hay dorado mirá 6 kilos 7 ¿Cuántos, Panchi? ¿Siete kilos? Cinco y medio ¡Oh, mierda, qué ese aumento! Qué nudo que tenés ahí, qué confiado que estás, qué confiado que estás, Panchi, mirá ¡Grande, Panchi! ¡En tu cara, gordo! ¡Qué bonches, Panchi! ¡En tu cara, gordo! ¡Grande, Panchi, grande, papá! Admití que soy un pescador completo ¡Panchi, Panchi, te venía diciendo que hay dorado, que hay dorado, que hay dorado! ¿Qué te dije? ¡Estás pasado! ¿Qué te dije? ¡Estás pasado! Tuve dos piques dorados, te dije, es dorado, no está la vida ¡Estás pasado! ¡Estás pasado! ¡Estás pasado de pescador! Y ahí va el dorado del agua, mirá ¡Como le responde, vamos a devolver! A ver Eso es lo único bueno que tenés, que cada tanto los devolvés ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No pincha ese, eh! ¿Le tiró para las patas? ¡No pincha, no pincha! Se va a ver, a ver si está amarga ¡No, pincha! ¡No, no! ¡No, mirá! Mirá, hermoso, mirá que hermoso, mirá, hermoso, hermoso, cabeza amarga ¡Chao! Amigos de Pesca al Golpe, cerrando acá el programa otra vez le pinchó una tara en la cara a Fachi ¡Eh, pero esta es una paliza! ¡No, no importa! No, es una paliza, pero no sé, no sé si hay precedentes de esta paliza No hay precedentes, ¿no? No, no Agustín ganó el desafío, bien Perdí la coca de vidrio Sacó hasta dorado, la frutilla del postre dorado, dorado, dorado La rompió Hasta un cabeza amarga Porque dice que está cansado Hermoso el lugar, eh, para destacar De todas las modalidades La ordenada la pasamos por privado después El teléfono del guía aparece en la pantalla abajo Ay, sacando, mirá, mirá Mirá cómo cierra Vamos Ay, dale Cuántas querés gordo No la habías tirado No la habías tirado No la habías tirado No la habías tirado Yza Pará, pará, pará Vamos a marcarla, bolio Vamos a marcarla Mirá, ahí se va Esa no la guardás para la carta En un minuto Cerralo rompenmuelle Cerralo Un saludo para toda la gente Pesca al Golpe ¡Grande! Derrotado hoy completamente Jajaja Gracias por ver el video.